Juan Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Presidenta, señora Montero, tiene usted muy mala suerte. Tiene usted mala suerte porque en cada gobierno en el que usted participa saltan escándalos de corrupción. ¿Casualidad o causalidad? Tiene usted un graduado en casos de corrupción. Una EGB. Mire, la E de los seres, robando 680 millones a los andaluces que malos necesitaban. La G de García Ortiz, fiscal general del Estado imputado, por revelar datos tributarios confidenciales. Y la B, la B de Begoña, exactamente. Además de un graduado, usted lo que tiene es una cátedra. Usted sí tiene una cátedra, pero en mirar hacia otro lado. Mire, usted estaba en el gobierno de los seres y no sabía nada. De los cursos de formación, no sabía nada. Del rescate de las líneas aéreas, no sabía nada. De la compra de mascarillas en su ministerio y el del señorilla, usted no sabía nada. Hacienda, que debe vigilar por el dinero público y no sabía nada. Pues si esto ocurrió y no sabía nada, debe dimitir por no cumplir su labor. Si esto ocurrió, lo sabía y lo tapó, debe dimitir porque no nos merecemos un gobierno corrupto. Por eso le pregunto, ¿va a seguir usted mirando hacia otro lado con los casos de corrupción? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bravo, es falso lo que usted dice. Pero le digo más. ¿Pagó usted 60 millones de lojeres en el periodo que usted fue consejero de Hacienda? Se lo digo yo, sí. 60 millones de euros. Nosotros, señorías, actuamos con determinación, como he dicho anteriormente. Pero, por cierto, señor Bravo, usted que era o es inspector de Hacienda, le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con facturas falsas, no puede deducirse en las empresas la compra de un role, de un sasofón, de un viaje de gastos que son absolutamente impropios y que son privados. Y le dijo usted a su partido, al Partido Popular, que tenía que pagar, señor Bravo, el impuesto de sociedades del que defraudó después de la financiación ilegal de la que fue objeto determinado por los tribunales, cumpla usted con su trabajo. Si no da lecciones, es porque en su partido probablemente a usted no le creen. Señora vicepresidenta, señor Bravo. Mire, nosotros pagamos a los trabajadores, no los robamos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Mire, nosotros, usted se ha comprometido con Bruselas a que le va a subir los impuestos a todos los españoles. Y nada dice de reducir ese despilfarro de gasto político superfluo. Le hacemos una propuesta, si no sabe por dónde empezar. Que el dinero que todos los españoles pagamos con tanto esfuerzo no vaya a las corruptelas que hemos conocido las últimas semanas. Mire, pagamos más impuestos que nunca. Nunca antes nos han endeudado tanto. Y nunca antes los servicios funcionaban tan mal. Como ejemplo, el tren. ¿Le suena? Entonces, si pagamos más impuestos que nunca, si nos endeudamos más que nunca, si los servicios funcionan peor que nunca, ¿dónde está el dinero de los españoles? Díganoslo, señora Montero. Se lo cuento yo. En los seres que robaban los 680 millones a los trabajadores desempleados, ahí está, para enriquecerse ustedes. Sabemos en qué lo utilizaban. En lo que ustedes hacían desde los ministerios de la pandemia en el peor momento. Mira, a ustedes no les vamos a pedir que cambien. No lo van a hacer. Pero sí que ofrecemos al conjunto de los españoles 137 diputados que van a dar la batalla contra ese desgobierno. Y vamos a seguir ofreciendo proyectos en aquello que importa a los españoles. Conciliación, familia, natalidad, vivienda. Aquello que mejora la vida de las personas. Muchas gracias. Gracias.